Copativo. Sí, sí, es así. Llegamos un poco cansados, nos sacamos más tiempo, nos han descansado y nosotros un poco en entrenamiento, así que ahora estamos enfocados en lo que es la liga para poder salir campeón. ¿Cómo está el grupo después de la eliminación de Copa, John? Muy bien, hicimos un gran partido, creo que nos falta un poco de suerte finalización, creo que si hubiéramos hecho un gol hubiéramos puesto ahí, pero bueno, así es el fútbol, hay que seguir por el rumbo de eso y nada, vamos a apuntar al campeonato. John, ¿cómo analizas en general la Copa Libertadores de Neil Strong? Yo creo que nos fue bien, pasa que el partido acá contra Sporting ahí fue lo que fallamos, después nosotros el partido estuvimos bien, creo que cometieron muy poco golo, le costó ganarnos afuera, pero bueno, ya está eso, ahora hay que pensar en el campeonato y queremos salir campeón. Fue muy cruel la Copa Libertadores, John, uno pensando también de que tranquilamente podían sacar algún punto afuera, no se consiguió y ese partido que marca con el cristal termina desahuciéndolos. Sí, sí, así es, creo que ese partido creo que fue el que más nos dolió por lo que nos jugábamos también, por la clasificación. Pero bueno, ya está, como te dije, ahora ya toca pensar en el campeonato y ojalá podamos salir campeón. El objetivo está intacto, ¿no? Sacar el título en la división profesional. Sí, sí, estamos trabajando para eso. Llegó el profe, creo que es un gran profesor, nos pide intensidad en el juego, marcar, jugar. Creo que estamos aprendiendo mucho de ello y vamos a ir por ese rumbo para poder salir campeón. En lo personal, ¿qué te dice el técnico, John? No, yo vengo recién de una lesión, creo que paré como un mes, no fui a la selección, es 23. Por eso mismo es que no parecía, así que bueno, yo recién estoy volviendo a estos partidos y nada, me ha costado, pero estoy yendo poco a poco. Creo que el profe pide intensidad, creo que es movilidad para poder llegar por afuera y marcar el gol. John, ¿cómo sigue el futbolista? Trae esa transición en Riscado con el Pampa y ahora es Formosinho. ¿Cómo eso cae al futbolista? ¿Es difícil para ver? No, no sé si es difícil, pero también cuesta por lo que tenga plata acá en Renador, digamos, lo que él quiere, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora estamos con Formosinho, estamos bien y vamos a tratar de hacer las cosas bien para llegar al final del campeonato campeón. John, ¿sienten una responsabilidad u obligación de salir campeones en el torneo local? Creo que queremos todos salir campeones porque eso es lo que nosotros demostramos. Creo que el equipo, aparte de ser un muy buen plantel, tiene mucha garra para poder salir campeón. Así que estamos yendo a por eso, a apostar a la grande y vamos a ir por ese camino. Te pregunto por la deuda que se tiene con la hinchada. Probablemente ha quedado preocupada después del partido en Potosí, que no subió la mejor imagen de Strongest y por la eliminación de los torneos internacionales. Sí, sí, creo que pasó todo de repente, todo rápido. Pero bueno, el profe está poco tiempo acá, recién ha llegado y yo creo que tiene un poco de trabajo en estos días y yo creo que va a sacar buenos resultados. Mantenerse en la punta de los dos torneos va a ser fundamental en la Copa Tigo, con cuatro puntos, hacerse fuerte frente a Guavirá, subar de a tres. Sí, sí, eso es lo que queremos. Tenemos que ir a ganar, no tropezar porque el lateral está cerquita y hay que seguir ganando. Gracias.